¿Cuántos años tiene Marisol? ¿Qué es lo que hace usualmente? ¿Qué ropa tenía ese día? Mi hija Marisol tenía una bucha negra, una remerita rosadita y se hace un rodete, es rubiecita ella. ¿Y su hija Antonella cómo es físicamente? Es grandota, es grandota, media, no es ni flaca ni gorda. ¿Qué ropa tenía en ese momento? ¿Cómo es su pelo? Antonella tiene flequillito, se hace un rodete, tiene el pelito pasando los hombros, andaba con una bermudita de jean celeste, clarita y una remerita blanca. ¿Por qué cree que su hija está haciendo esto? ¿Tiene algún indicio? Yo digo que ella debe tener un noviecito, no los quieren decir nada, porque para hacer una chiliquinada, como dicen todos, vuelven a la noche. Pero ya pasaron dos días y ella no está. Pasaron dos días, pero han tenido una especie de comunicación a través de las redes sociales. Sí, sí. Nosotros lo metimos y hacía dos horas que ella estaba conectada, se desconectaba. Mi prima me decía, Cintia está conectada, cuando yo iba a conectarme en el mío ella se desconectaba. ¿Tuvieron alguna especie de pista, algo, de Marisol a través de las redes? Sí, a mí me decían que estaban por Pompeya, nosotros fuimos a Pompeya, anduvimos toda la noche buscándola en Pompeya, estuvimos por la plaza de Merlo, Moreno, y no sabemos nada. Cintia, ¿puede recordarnos un número de teléfono para denunciar si alguien la vio? Sí, mi número es 486-1375 y el número de celular es 11-69-67-07-51. Le digo que si la ven, Antonella, por favor llámeme al 11-40-76-26-35 o al 11-31-42-45-48. Por favor, Anto, si me estás viendo, soy mamá, te está esperando, no tengo más fuerza, hija, vení por favor, o hacerme llegar que estás bien. ¡Gracias!